Hace cuatro meses esta parcela de cacao estaba así. Las plantas de cacao muy alto, escoba de bruja, monilia, fitóctora, demasiada humedad. Después de cuatro meses encontramos ya esta parcela de cacao muy transformada. Acá se realizó una poda de rehabilitación y una poda de renovación en algunas plantas. Lo primero que hemos hecho es dirigirnos al distrito de Chanao. Luego agarramos una moto lineal directamente a la parcela de cacao. ¿De quién? Del señor Hipólito. Bien, llegamos a la parcela. Entonces conversamos con el señor Hipólito. El señor Hipólito nos cuenta que hace cuatro meses él hizo una poda de renovación y de rehabilitación totalmente excesiva. Lo bueno de él es que hace cuatro meses, antes que realice el manejo de poda, él abonado. Es por eso que esta planta se ha recuperado rápido, ¿no? Pero no ha aplicado todos los elementos nutricionales que su suelo estaba necesitando. Por eso es que vemos todavía plantas deficientes. Ves plantas muy amarillas, deficiencia de nitrógeno, deficiencia de fósforo, deficiencia de potasio, deficiencia de hierro, magnesio. Entonces tenemos mucha deficiencia en esta parcela. Entonces, don Hipólito nos llamó. Entonces nosotros estamos acá para darle solución y apoyarle cómo tiene que fertilizar ya después de cuatro meses. Entonces lo que tenemos que hacer en esta parcela es recuperar lo más rápido de estas plantas, ponerle ya en forma, ponerle en forma, que esté bien nutrida. Entonces lo primero que hemos hecho es sacar su análisis de suelo. Hemos hecho la interpretación de su análisis. Ahora ya tenemos ya su paquete de abonamiento que le tiene que realizar ya para poder recuperar estas plantas. Y así no se va a estresar todo un año y todo este año 2024 que viene no va a producir. Pero no queremos eso, nosotros queremos que produzca. Ahora, ¿qué abono vamos a utilizar? Ahí le mandamos los abonos que vamos a usar. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacerle un pequeño retoque también de algunos manejos de poda. Vamos a utilizar también unos fungicidas acá porque estaba infectado de escoba de bruja, de monilia, de fictócter y todos los que son plagas. Y luego vamos a aplicar un foliar. Luego vamos a estar aplicando de nuevo su abonamiento en el mes de fines de febrero. Y por último vamos a estar fertilizando en el mes de junio. Tiene que darnos producción esta parcela. Vamos a estar realizando todas las actividades para que ustedes vean cómo se recupera estas plantas que han podado excesivamente. Listo, ya tenemos el análisis de suelo, lo que el laboratorio nos mandó. Ahora nos toca interpretar y darle qué abono va a aplicar. A ver, ¿qué nos dice nuestro análisis de suelo? Lo primero que yo veo es qué textura tiene este suelo. Y nos damos cuenta que es una textura arcillosa. La textura arcillosa me indica, nosotros le ponemos una nota y es una nota de 0.9. Luego pasamos al pH. El pH está en 6.7. El ideal es de 5.5 a 6.5. ¿Qué quiere decir eso? Este pH se encuentra casi neutro. Si nos damos cuenta en la disponibilidad de nutrientes, la mejor disponibilidad de nutrientes encontramos desde 6 hasta 7.5 disponible para la planta, casi la mayoría de nutrientes. Luego analizamos la existencia de nutrientes que hay en nuestro suelo. Según nuestro cálculo, nos da que el nitrógeno tiene 21.83, fósforo 1.58, potasio 72, magnesio 0.8 y calcio tenemos 39.8. Ya, eso es lo que hay en nuestro suelo. Y lo que requiere nuestra planta para que produzca 2.000 kilos es nitrógeno 80, fósforo 28, potasio 110, magnesio 33 y calcio 36. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a calcular, vamos a restar. 80 menos 21, tenemos que aplicar a la planta 58.17 de nitrógeno. Igualmente para el fósforo 26.42, para el potasio 38, necesitamos echarle al suelo. En lo que es abonos. Igual el magnesio 32.2, el calcio ya no, porque el calcio ya tenemos 39.8 y nuestro cacao solo necesita 36. Ya, entonces le dejamos ahí, no le aplicamos calcio. Luego pasamos ya al abono que vamos a aplicar. Lo que es el guano de isla, la urea, el sulpo max, también vamos a aplicar roca fosfórica, quicerita, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de fierro, y también vamos a aplicar nuestra gallinaza descompuesta, porque necesitamos materia orgánica, para que nos ayuda, totalmente importante, cuando se fertiliza, señores. En esta parcela vamos a aplicar 2.700 gramos de gallinaza descompuesta, y de la mezcla del guano de isla, urea, el sulpo max, 595.8 gramos. Muy bien Hipólito. Ya, cuando ya tenemos Hipólito, abonado, todo ya podado también Hipólito, ya hemos abonado y hemos podado, ahora sí vamos a aplicar nuestro abono foliar. Entonces, lo primero que vas a utilizar Hipólito, en un cilindro de 200 litros, vas a utilizar este pH. ¿Este pH para qué es? Para la acidez del agua. Hay aguas que son más alcalinos, y hay aguas que son más ácidas. Ya, entonces, si tú tienes un agua alcalina, vas a necesitar utilizar este pH, para que baje su pH. Entonces, lo que estamos queriendo, es que se haga un pH entre 4 a 5 de pH. Ahí está, mira, esta color, ahí dice, mira, ahí indica de 4 a 5. ¿Por qué queremos hacer a ese pH? Porque los abonos foliar que vas a aplicar, funcionan mucho mejor en esa acidez. Ya, entonces, ¿cuánto vas a aplicar? Ya, vas a, primeramente, en el timbo de 200 litros, vas a aplicar 100 mililitros. Ya, en tu envasito, en tu medida, pones 100 primero. Si ves que la color, ya ha llegado en lo que está de 4 a 5, me ha dicho esta colorcita, ya está. Pero, ¿qué pasa si todavía no llegas a la color? Le agregas todavía 100 más. Ya, con eso ya cambia, entonces, ahí lo dejamos. Entonces, cuando ya tienes el agua lista, entonces, vas a aplicar tu calcioboro. Esto va a un litro. Todo esto es un litro. Calcioboro sin. Ya, esto te va a ayudar en la floración, en el cuajado, todo este tema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo te he pedido dos calcioboro, ¿no? ¿Dónde es el otro calcioboro? ¿Uno no me has comprado? Ya. A 20 días, vas a volver a comprar tu calcioboro de nuevo, ya. Y vas a volver a utilizar de nuevo tu esto. Ya, y de acá es para todas las aplicaciones, ya. Entonces, vas a echar, en esta vez vas a echar tu calcioboro, vas a echar también tu bioestimulante. Ya. Entonces, esto te va a ayudar, ¿para qué? Para que la planta no se estrese. Como le hemos hecho una pequeña poda también, eso se va a estresar. Ya. Entonces, para que no se estrese, le vamos a echar tu bioalga, algae. Señores, nosotros no recomendamos productos comerciales, vamos a informarles que no recomendamos productos comerciales, ya. Lo que sí recomendamos son los productos como el calcio, el boro, el zinc. Puede ser de diferentes marcas, ya. Igualito también el bioestimulante, puede ser de diferentes marcas. Lo único que nosotros acá recomendamos es que sea un aminoácido, que le ayude a la planta, ya. Ustedes, ya como productores, vean, ustedes ya ven qué marca van a comprar, ya. Entonces, luego, te he pedido también un ácido húmico, ya. Este ácido húmico es muy bueno, ya, que nos va a ayudar también en la planta a generar defensas, ya. Luego, vamos a echarle tu coadyuvante agrícola, ya. Este es como un pegamento. Todo lo que tú has aplicado acá, con esto lo vamos a reforzar. Ese es como un pegamento, entonces, para que se pegue en la hoja, ya. Eso es por eso le solicitamos este, a herente, ya. Entonces, por eso yo siempre les he dicho, nosotros no recomendamos marca, ustedes ya pueden elegir la marca que ustedes desean, ya. Entonces, ¿esto cuánto vas a aplicar? 200 mililitros por cilindro de 200 litros de agua. Este, este, Sayucil, dice acá, ya. Este Sayucil, vas a utilizarle así, en esa forma, ya. Listo. Entonces, a 20 días, de nuevo vas a aplicar tu calcioboro, vas a aplicar tu pH, ya, para tu pH, y vas a aplicar también tu coadyuvante, o aerente, agrícola, ya. Estos tres nada más, Hipólito. Ya, el resto, ya no, ya, ya no le vamos a aplicar eso. Listo. Ahí quedó, Hipólito. Yo te voy a mandar este videito ahí, para que tú lo tengas, ya. Listo, Hipólito. Ya.